Muy bien. Listo. Bueno, muy buenos días. Un saludo para todos. Les habla Nicola Moca, hoy desde Caracas, Venezuela. Y queríamos hoy compartir una información sobre lo que se llama la botella reductora. En Europa la llaman la botella turbo y en la zona de Latinoamérica les han puesto un nombre un poco más rocoso que le llaman botella chupapanza. La cual no es más que una combinación de tres productos claves que podemos conseguir en la cartera ofrecida por Herbalife Nutrition. ¿Verdad? Entonces, para ir entrando digamos en materia, tengo que decirle que esta botella se utiliza con el objetivo primordial de poder tomar agua durante el día. A veces nos cuesta tomar lo que nos recomiendan siempre, entre un litro y medio, dos litros, dos litros y medio de agua, porque se nos olvida o porque no estamos acostumbrados. En fin, por cualquier excusa que podamos colocar, siempre se nos pasa el día y nos damos cuenta de que hemos tomado menos agua. Entonces, con la botella reductora no solamente estamos cubriendo esa necesidad que es primordial de mantenerse bien hidratado, sino que de manera muy práctica vamos a agregar a esa agua que nos vamos a tomar durante el día, tres productos que son fundamentales y que nos ayudan enormemente a nuestra salud y de alguna manera a controlar peso y a controlar grasa. Entonces, fíjense bien, esta botella está conformada por, en primer lugar, agua. Entonces, hoy vamos a usar una botella de esas convencionales, en todos los países la tenemos, que lleva entre un litro y medio, dos litros, a veces un poquito más de un litro. Una botella de estas de plástico, ¿verdad? Y de Herbalife vamos a usar tres productos fundamentales. Número uno, el té de hierbas, también llamado té quemagrasa o té hermoyetic, té herbal, en fin, el té de hierbas de Herbalife. Vamos a usar la fibra activa de Herbalife, que en algunos lados tiene sabor a manzana, en algunos lados no tiene sabor. Y vamos a usar también el aloe vera, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Déjame aceptar aquí a alguien, un momentico. Rapidito. Muy bien. Listo. Ok. Entonces, fíjense, vamos a comenzar. A describir cada uno de los productos. El té de hierbas de Herbalife está conformado por más de 21 hierbas. Y tiene como eje central lo que llamamos el té verde, que es muy útil para activar nuestras células y de alguna manera hacer que se produzca lo que se llama, o que se conoce como termogénesis, que hace que podamos tener una especie como que de alza o de incremento, un empujón a nuestro metabolismo. Sirve muchísimo para quemar grasa, como por supuesto ya lo he dicho entre palabras, y para el sistema inmune. Hoy por hoy, que está muy de moda ese tema, ¿verdad? La situación que estamos pasando cobra muchísima importancia el tema del sistema inmune. Entonces, este té cumple todas esas funciones. Nos da energía, que es fundamental, y es una maravilla. Vienen varios sabores, en general tiene sabor original, y viene también el sabor de durazno, de limón, de frambuesa. En algunos otros países hay muchísimos otros sabores. También está el té Thai, que es una variante muy saludable de este té herbal. Luego, tenemos la fibra activa. Esta fibra contiene una mezcla genial que Herbalife Nutrition ha conseguido de productos que tienen fibra o de hierbas que tienen fibra. Entonces, esta fibra ayuda a lo que se llama la salud digestiva, a la movilización intestinal, a tener una mayor digestión, una mejor evacuación, y por supuesto, debe tomarse normalmente con algún producto que contenga agua, ¿verdad? Y luego tenemos el aloe vera. Esta botellita mágica, ¿verdad?, que se usa cuando tenemos algún problema digestivo, es fundamental, porque el aloe cumple funciones desinflamatorias, ¿verdad?, y actividades de purificación, ayuda mucho a nuestro organismo a mantenerse limpio. Cabe destacar que ninguno de estos productos, como todos los productos de Herbalife, no son medicamentos, no están, digamos, en la línea que los médicos diagnostican, ¿verdad?, para, de alguna manera, curarnos, entre comillas, sino simplemente están diseñados para apoyar nuestra nutrición y, de alguna manera, apoyar al organismo a tener más salud, ¿ok? Entonces, fíjense bien, vamos a empezar a preparar nuestra botella aceleradora. Es conveniente tener un envase, ¿verdad?, cualquiera sea el que consigas en tu cocina, que tenga una puntica, para luego, entonces, vertir la, el contenido de la mezcla en la botella, ¿verdad?, vamos a comenzar a colocar en este recipiente, una cantidad como de una taza, una taza y media de agua, es suficiente, ¿verdad?, a ver, un poquito más, muy bien. Y lo primero que vamos a usar es el té, té de hierro. Entonces, fíjense bien, tenemos lo que se llama la cuchara medidora de Herbalife, ¿verdad? Entonces, la parte de arriba de la, de este extremo pequeño, es el que usamos para el té. Entonces, yo vierto aquí el té, fíjense que yo, lo que hago es abrir una abertura, no sé si se logra ver allí, en la parte de arriba, el sello de aluminio del, del bote de té, en una tal de usarlo como si fuera un salero, ¿no? Entonces, uso una medida en esta cuchara y quiero tener la paciencia para, en el caso que no tengas la cuchara de Herbalife, ¿verdad? Entonces, uso una cuchara normal de café, para que veas más o menos cuánto es la cantidad y resulta que es más o menos una cucharita rasa de las normales de café. Esa es la medida de té. Entonces, vamos a echar una. Puedes usar una o dos cucharas de té, ¿verdad? Yo voy a usar dos en esta oportunidad, la fórmula es una o dos, muy bien. Puede ser una y media, en fin, va a depender de cómo te guste. Esto es al gusto, no tiene ninguna fórmula, digamos, mágica, limitadora. Luego, entonces, vamos a usar la fibra. La fibra, en todos los países, viene con su medida, con su porcionadora, ¿verdad? Que viene dentro del envase. Entonces, de fibra, ¿verdad? Vamos a echar, glaseando, una como mínimo. Y yo voy a usar dos. ¿Por qué uso dos? Porque me aseguro, de esta manera, que en esta botella voy a tener 10 gramos de fibra. Cada porción de fibra, con la porcionadora que viene adentro, son 5 gramos de fibra. Recuerden que nosotros debemos, para efectos de salud, tener una ingesta diaria, si eres mujer, no menos de 24 o 25 gramos, y si eres hombre, no menos de 30 gramos. Entonces, ya con dos cucharadas, estamos incorporando 10 gramos. Entonces, es fantástico, porque de esa manera cubrimos bastante la necesidad diaria. Y luego viene el aloe. Recuerden que el aloe es fantástico para limpiarnos, para purificarnos, para desintoxicarnos, ¿verdad? Entonces, de aloe, la medida es la tapita, la tapita del mismo frasco, ¿no? Entonces, vamos a vertir tres medidas de aloe. Estas sí son matemáticas. Uno, dos, y tres. Voy a admitir aquí una persona que está esperando. Perfecto. Muy bien. Entonces, luego nada, lo que hacemos es mezclar con la cucharilla, ¿verdad? Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Es tal de que tanto el té, como el aloe, como la fibra, puedan, de alguna manera, homogeneizarse. Y luego, entonces, tenemos la paciencia de vertir la mezcla en nuestra botella. ¿Verdad? Con la botella. Y bajo. Esto va a quedar espectacular. Tapo. Y agito. Y de esta manera, tengo mi botella aceleradora. Ahora viene el tema de cómo tomarla, ¿verdad? Ya sabemos cómo prepararla. Voy a repetir la fórmula. Una o dos de té. Una o dos de fibra. Y tres de aloe. ¿Verdad? Entonces, tengo mi botella preparada. Y digo, bueno, ¿cómo me la tomo? Se recomienda comenzar a tomarla después que has desayunado. Durante el día. Si la tienes en la botella y estás en tu oficina o estás en tu casa haciendo algún tipo de actividad, teletrabajo desde casa, en fin, o la tienes en tu carro, en tu coche, en tu vehículo. Entonces, bueno, como es tu botella, puedes ir tomándotela. Poco a poco. La vas tomando, de alguna manera. Hay personas que prefieren, si tienes la coctelera de Herbalife, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es agarrar o agitar. Siente que estarla agitando porque la fibra, eso es importante, la fibra se deposita. La fibra, porque no el 100% de la fibra es soluble. Hay una parte que es insoluble en agua. Y es así. Entonces, hay que estarla constantemente agitando. ¿Verdad? Entonces, hay personas que prefieren tener entonces la coctelera y vierten, por ejemplo, en este caso, vamos a ver aquí. Tienes una coctelera llena. Si tienes otra coctelera, entonces usas la otra coctelera y de esa manera tienes para todo el día. Entonces, si estás en la casa, bueno, y te gusta frito, entonces guardas una en la nevera, en el refrigerador y así sucesivamente. Lo importante, ¿verdad? Es tomarla durante el día empezando después del desayuno y terminando antes de la merienda de la tarde. o sea, normalmente, entre nueve de la mañana, dependiendo del país donde estés, ahora que desayunes, y cuatro o cinco de la tarde. Entonces, en todo ese trayecto, incluyendo el almuerzo, antes, después, te la vas tomando. De manera tal de garantizar, que es tan importante, que controlas tu ingesta de agua, que es litro y medio mínimo de esta botella, junto con estos productos. Ahora, el efecto de la botella aceleradora, o de la botella reductora, es fantástico, porque si tú haces esto, fíjense, hay personas que lo usan todos los días, por ejemplo, una dinámica, de lunes a viernes, o lunes, miércoles, viernes y domingo, unas cuatro veces a la semana, es lo recomendable, yo diría que un día sí, un día no, así la tomo yo, cuando comienzo a tomar la botella reductora. Y tienes un efecto, no solamente en tu sistema digestivo fantástico, sino que vas a tener un efecto que vas a poder apreciar en muy corto tiempo en tu pancita. Vas a comenzar a ver que la grasa, que siempre nos cuesta y nos ha costado reducido en la parte abdominal, comienza a ser víctima de esta botella turbo o botella reductora. Agrego ya para finalizar algo que es muy importante, hay personas que también aprovechan para incluir en su botella reductora, y ahí viene el término botella turbo en Europa, y le incluyen proteín. Entonces, tú puedes incluir para darle un poco más de sabor y de consistencia, una porcentaje de tu proteína, la que tengas en tu país, ¿verdad? Entonces, yo siempre uso esta cuchara, entonces, una porción, ¿verdad? Y puedes agregarla, no lo voy a hacer ahorita, por efectos prácticos, pero puedes incluirla dentro de esa botella reductora. ¿Por qué? Porque de esa manera también te asegura que te estás tomando 5 gramos de proteína, ¿verdad? En resumen, 1 o 2 de té, 1 o 2 de fibra, 3 tapitas de aloe, y si lo deseas, una porción de proteína. Bueno, espero haber cubierto de alguna manera el tema de la botella reductora, cómo se prepara, y cuándo se toma, y los efectos, ¿verdad? Así que, bueno, les deseo que les vaya bien con la botella reductora. Si tienen alguna pregunta, podemos hacerla ahorita, ¿ok? Sienten la libertad de hacer alguna pregunta. Don Nicolás, la PDM puede ser cualquiera de las dos, puede ser vainilla o la personalizada, ¿verdad? Sí, sí, puede ser cualquiera. Lo importante es que sea una porción de proteína, ¿verdad? Y lo que cambia es el sabor. Es bien, mira, es bien, te vas a llevar una sorpresa de lo agradable que es el sabor de agregarle una porción de vainilla a la botella reductora. Sí, porque yo... La mezcla de manzana con el té y con la vainilla es bien, bien, bien sabroso. Yo con frecuencia todos los días yo me tomo mi té en la mañana, antes de desayunar, de hacer ejercicio, todo, yo al té le pongo el aloe, el té, la fibra activa y yo le coloco NRG. Antes solo lo hacía cuando iba a hacer ejercicio, ahora yo lo hago todos los días porque siento que el té me ayuda a activarme para todo, o sea, para el trabajo, para la casa, para todo. ¿A la botella se le puede colocar una medida de NRG también o sería mucho activador? No, no, sin ningún problema, sin ningún problema. Mira, el tema de los tés de Rolai es como el tema de los cafés. Hay personas que les gustan el café fuerte, perfecto, hay personas que prefieren el café suave, más diluido, en fin, para gustos y colores como dicen, lo han escrito los autores, o sea, no pasa nada, no pasa nada. Siempre estamos hablando de una o dos porciones, una o dos cucharitas de los tés. Nosotros, por ejemplo, en casa, el té que yo me tomo regularmente en la mañana, ¿verdad? Que forma parte de mi desayuno, yo me tomo mi aloe, me tomo mi té y después me tomo mi batido, ¿verdad? Ese té, yo, como tú haces, yo lo meto. Té de hierba con té de guaraná. Nosotros lo llamamos guarayétic. Porque el té es té termoyétic, entonces guarayétic. También le iba a consultar, por ejemplo, si, como, creo que le entendí, si yo quiero un resultado rápido, yo la puedo tomar todos los días. Cuando más o menos ya yo me siento estable, entonces yo la regulo un día sí, un día no, dos veces por semana, de acuerdo a la necesidad que tenga. Pero se puede tomar todos los días si uno quiere. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Sin ningún problema. Ahora, si me he olvidado decirte, o sea, vas a ir bastante al baño a orinar. Sí, correcto. Yo eso sí he notado las pocas veces que lo he hecho, porque mi coach siempre me decía, pruébala, insiste, y bueno, he trabajado en eso, porque en realidad yo sí tengo muchas dificultades con el agua, como usted dice, ¿verdad? porque parte, algo esencial, importante de los productos es que ellos le ayudan a usted a saciar esa ansiedad de hambre. Entonces, el agua, yo siempre trato de colocarle algo, la fibra, el colágeno, a veces un poquito de proteína para darle un sabor, porque hay momentitos que el agua así solita, como que, si no tengo calor o no he estado cansada, me cuesta. Entonces, siempre le pongo un poquito, pero no todo el tiempo, porque el cuerpo requiere agua natural. Entonces, la voy intercalando, que es lo que veo que es más importante. Eso es correcto. Tengan en cuenta el comentario de que van al baño a orinar, porque si, por ejemplo, están en una actividad que van a estar concentrados dos, tres horas, en una conferencia, en una clase, algo, no sé, bueno, van a pasar tiempo, porque, es normal, o sea, es normal porque, bueno, primero que todo, estamos tomando agua y el agua hay que eliminarla, ¿no? Pero estamos desintoxicando el organismo. Recuerda que es un proceso de desintoxicación, los riñones trabajan allí a su ritmo y, bueno, vamos al baño cada dos horas, tres horas. Es absolutamente normal. Entonces, sí, por ejemplo, vas a tomar un viaje en carro, en carretera de Panamá a Chiriquí, de 108 horas, entonces, bueno, sabes que te vas a tener que parar varias veces en la carretera porque vas a orinar. Esos son los únicos efectos, pero son positivos porque estás desintoxicando. Claro que sí, claro que sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces, como siempre, les saludo de nuestra parte y gracias por haber atendido este llamado el día de hoy para la botella reductora y tenemos sorpresas para la semana que viene. También vamos a tener dos sesiones en vivo con alguna otra información para todos ustedes. Así que, saludos, feliz fin de semana, vamos con todo para el reto y que viva el balaje. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye, bye. Chao.